Nuestra casa no necesita cuatro paredes. Nuestro hogar no es un lugar. Es una fiesta, un abrazo, una voz, un eco. Una emoción que se contagia y se expande. En nuestro hogar todos somos ticos y todos somos titulares. Y donde oasis se visten de rojo, ahí está nuestro corazón. Por eso somos grandes y queremos escribir juntos una nueva historia. Una que haga eco y resuene en todo el país.